Hace menos de tres meses comencé esto de, ok, déjame empezar a grabar el video, y escuché en la radio acerca de un libro de un autor que es coach de la NFL, se llama Tony Dungy, y surgió esta idea de soul, la S siendo selflessness, la O siendo ownership, la U siendo unity, la L siendo larger purpose, entonces yo dije, bueno, puedo unir esto y puedo llamar este negocio con beneficio a las ideas que quiero llevar a Puerto Rico, soul DPR, ¿verdad? Y cada uno de esos adjetivos describen lo que quiero llevar con mi mensaje, poder ayudar a la mayor gente posible, pero a la misma vez ayudando a los que son cercanos a mí, para que puedan llegar a lugares que quizás no ven posible.